¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. La receta de hoy es merluza con guisante. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Medio kilo de merluza, medio kilo de guisantes, un poco de sal y una cebolla. El primer paso será cortar la cebolla en juliana. Cuando tengamos la cebolla cortada, ponemos en una sartén un chorrito de aceite y ponemos la cebolla. A fuego medio y vamos a pocharlas. Una vez tengamos la cebolla transparente, vamos a añadir los guisantes y los vamos a ir rehogando. Lo vamos a tener al fuego durante 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, cogemos la merluza y la colocamos en la sartén. Agregamos una pizca de sal. Y si queréis, para darle un poco más de color, le podéis añadir un poco de pimentón dulce. Ahora tapamos la sartén y la vamos a dejar así durante 2 minutos y medio. Pasados los 2 minutos y medio, quitamos la tapa, damos la vuelta a la merluza y la volvemos a tapar durante otros 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, destapamos, apagamos el fuego y ya tenemos nuestra merluza con guisantes terminada. Si os gustó esta receta, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que por aquí os dejo el botoncito, si me estáis viendo desde Youtube, como siempre, en la cajita de información. Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal.